¡Qué rollo bandita! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un vídeo más para este canal, yo soy Bayro, ya se la saben y gente, el día de hoy me complace anunciarles que por fin, por fin, por fin, por fin, llega el día de mañana el servidor 2000. Bueno, a lo mejor no todos están enterados, pero junto con los chicos del grupo de WhatsApp, la comunidad de HMs, que es otro creador del contenido, hemos estado hablando acerca de una oportunidad para iniciar nuevamente, ¿no? Pero queríamos que fuera algo especial, ¿no? Un servidor como que quedara como al toque, ¿no? Y ese es el servidor 2000. Llevamos un par de meses esperándolo, por fin se llega el día, el día de mañana, martes 19 de marzo, se abre el servidor alrededor de las 6 de la mañana hora México, por si gustan entrar para que, pues, podamos estar en un mismo servidor conmigo, puedan estar conmigo y, pues, tengamos un servidor bastante, bastante activo. Ya ven que tenemos ese problema que a veces los servidores se mueren en el aspecto de que mucha gente deja de jugar y, por ende, tiene que haber fusión de servidores. Bueno, esperemos que este no sea el caso porque, de verdad, de verdad, de verdad, vamos a jugar bastantes, bastantes personas y, por ende, pues, los invito a que entren. Este video es un poco corto, los invito el día de hoy, igual que están viendo este video, lunes 18, vamos a estar en stream, vamos a estar hablando acerca, pues, de algunos consejitos, vamos a resolver dudas, recomendaciones, igual, por si gustan iniciar, el día de mañana y, pues, de momento eso es todo, gente, espero que les guste, pues, este, este anuncio, ¿verdad?, y que sí entren. No olviden seguirme en mis redes sociales, gente, el Discord está en la descripción del video, al igual que mi Instagram, dc.bayro, por ahí les cuelgo los nuevos códigos. Nos vemos en el próximo video, todo anda, bye.